¡Suscríbete al canal! Y lo que hago es pensar en ti, recuerdo tu aroma cerca de mi Esa noche perdimos el control, luego de la disco en mi habitación Y lo que hago es pensar en ti, recuerdo tu aroma cerca de mi Esa noche perdimos el control, luego de la disco en mi habitación Ni siquiera sé quien eres, ni como te llamas Lo único que sé es que sentiste una llama que a mi me quemaba Completo mi cuerpo, la cual no podía resistirme un momento Eres esa demonia que me hipnotizó, que con su mirada a mi me conquistó Y se pegaba en mi cuerpo bailando bien lento Para seducirme con su movimiento y me acerqué a tu oído Y te pregunté, que cual era la intención que hace a mi tenía usted Pero solo sorreíste con cara de inocente Y te mordiste en los labios y me jodiste en la mente Y lo que hago es pensar en ti, recuerdo tu aroma cerca de mi Esa noche perdimos el control, luego de la disco en mi habitación Y lo que hago es pensar en ti, recuerdo tu aroma cerca de mi Esa noche perdimos el control, luego de la disco en mi habitación Fuimos de la disco, rumbo a mi casa Para averiguar lo que en realidad pasaba Y el que yo pensaba que hacía una movie De ventes y rompas, metida en el jacuzzi Comenzaba la acción en mi habitación Las copas de vino se cayeron al suelo Y entre besos y besos se llevaba el proceso De que tu querido se erizaba mi cuerpo Y el aire soltaba duro, a la vuelta lo puse seguro Para asegurarme que de esta noche de aquí no salga ninguno Hace de ti lo que yo quiera y tu de mi de la misma manera Yo quiero devorarte, que no pueda sacarte de mi vida si así lo quisiera Y lo que hago es pensar en ti, recuerdo tu aroma cerca de mi Esa noche perdimos el control, luego de la disco en mi habitación Y lo que hago es pensar en ti, recuerdo tu aroma cerca de mi Esa noche perdimos el control, luego de la disco en mi habitación Baby, te acuerdas cuando perdimos el control en la habitación ¿Qué noche aquella? ¿Quién más? The one and only John Diamond Cash Family La finura John Diamond Music Es tu boy The real promo Lead Rock Bangalore withk El I 003 005 Guau ities 007 007 004 007 008 008 008 008 009 005 008 008